Mientras creces, tu mente busca la verdad, desmedida y sin control. Caminas con ojos cerrados, hasta llegar al precipicio de la desesperación. Caminas con ojos cerrados, hasta llegar al precipicio de la desesperación. Si eres un vaso de errónea a las rocas, tienes que tomarlo con decisión. No es sencillo entender en medio de esa situación, que una puerta se ha cerrado por falta de ganas. Que las nubes no son grises porque se vean lo peor, lo peor es no hacer nada. Decidir parece un juego de palabras, sin señal de algún fin. Tomar el timón de tu hilo es necesario si quieres vencer. Si quieres algún día vencerla puedes saber. No te voy a culpar. La vida no tiene a un manual, es un desastre natural. El orden y el control lo pones tú. Lo pones tú. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!